hola que tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo como lo prometido deuda les traigo ya mi voz ya lo queendo lo voy a dar de baja por unos días quien sabe lo vuelva a utilizar quien sabe si no bueno eso no lo sabe no lo sé todavía pero aquí les tengo mi voz a partir de ahora voy a intentar poner mi voz en cada uno de los vídeos aunque se me haga un poco más difícil y bueno disculpen también la calidad del audio pero fue la mejor que encontré así que vamos con el vídeo de una vez el vídeo se trata sobre la chopper como pudieron ver en el título las tenemos de dos maneras de paga por medio de una ruleta y por medio de un evento que sale gratuita pero la diferencia de la skin que tenemos que para mí está perfectamente bien la skin básica no tengo ningún problema con eso activision lo está haciendo súper bien y les traigo una clase para dicha arma para ver qué tal se desempeña yo lo que le puse fue desenfundador rápido recarga rápida y la culata para tener mayor agilidad movilidad yo creo que son los mejores accesorios que se le puede poner alarma ya que al ser una metalidad es ligera uno se vuelve pesado el personaje se vuelve pesado y tanto al apuntar al moverse al recargar es lento y yo creo que hay que darle velocidad al arma así que si gustan pueden copiar la clase si no la editan algo y la modifican a su manera y listo ahí yo les dejo a ver muchachos de manera estética el arma superior bonita no tengo ninguna duda de eso es de las mejoras que hay actualmente en el juego tanto estéticamente como en su potencia tiene una cadencia alta su daño es alto lo malo es que es como esa metradoras ligera vamos a tener que sacrificar lo que es su movimiento y la velocidad del personaje pero para eso está la clase la cual puse recarga rápida y desenfundador rápido eso lo arregla un poco no lo arregla completamente porque igual sigue siendo una metradoras ligera y no vamos a tener la misma velocidad que vamos a tener con un fusil o su fusil si tú vas un 1 contra 1 contra un fusil o un subfusil te va a ganar esa arma así que el arma la recomiendo sí pero no para partidas igualadas porque en partidas igualadas lo único que se utiliza mayormente es su fusil cordite rus la faro cuál es la otra la mp5 la q9 y te van a reventar lo que sí yo recomendaría es en partidas multijugador o incluso ranked pero que tú tengas un equipo en la cual de los 5 uno lleve esta metralladora y en los modos de dominio y punto caliente ya que con esta metralladora se puede defender muy bien mientras los otros bordean el punto protegen el punto a sus alrededores el de la metralladora ligera se queda dentro del punto defendiéndolo para mí me parece súper bien eso esa es la única manera de que yo lo recomendaría y con estos accesorios eso sí creo que es obligación de estos accesorios porque te da mucha velocidad y bueno dame tu opinión en la caja de comentarios por favor me gustaría saber qué opinas de ella y cualquier cosa si no la has conseguido te dejo la tarjetita arriba del vídeo para que puedas ir a conseguirla a través del evento gratuito así que bendiciones para todos espero les haya gustado el vídeo con mucha agua eso no se olviden muchachos que es muy importante y adiós en mi insight ¡Suscríbete al canal!